¡Muy buenos días! ¿Qué creen? Estamos en otra plática más psycho y esta vez me vine a Boca del Río porque les dije que iba a estar yendo por aquí y me encuentro con el director de Desarrollo Social, Juan Manuel Unán. Muy buenas tardes, gracias por aceptar ese entrevisto y gracias por aceptarlo y pues vamos a charlar un poquito. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Juan Manuel. Antes que nada, director de Desarrollo Social, cuéntanos de qué se trata tu trabajo y cómo llegaste aquí. Pues la verdad, un trabajo muy bonito, estamos muy contentos, hemos hecho muchas cosas y bueno, pues estamos hasta, desde principios de administración, colaborando aquí con la licenciada Miguel Ángel López Márquez y con la licenciada Patricia López López. ¿De qué se trata el desarrollo social? Pues bueno, básicamente es combatir la pobreza y disminuir la desigualdad a través de varias acciones que tenemos aquí en el gobierno municipal, básicamente en la dirección de desarrollo social. Y bueno, lo más importante que llevamos es un programa social propio de esta administración que tuvo a bien el alcalde. Que bueno, que a través de una tarjeta ratificada, las familias de Boca del Río que no lo necesitan tienen la oportunidad de recibir varios beneficios. A partir del mes de enero empezamos a hacer un censo en el municipio, colonia por colonia, casa por casa, en el cual veíamos las dificultades que tenía la gente para vivir bien. A partir de ello fuimos levantando ese censo, fuimos pidiendo documentación básica para tener información de las familias y de esta manera se fue creando un padrón en el cual en tres meses llegamos a tener ya un número importante de familias y de esta manera poder solventar algunas necesidades de las mismas. El programa se divide en cuatro grandes rubros. El primero es el de alimentación. A través de la tarjeta, todas y cada una de las familias incorporadas en el programa reciben una despensa, un apoyo alimentario de manera mensual. Y esto lo hacemos en diferentes sedes del municipio, precisamente para que a las familias no les cueste ni trabajo, ni tiempo, ni dinero en trasladarse a una sola sede. Por ejemplo, estamos hablando de que si yo hiciera una sola entrega aquí en cabecera municipal, a la gente de fraccionamiento Las Vegas le costaría tiempo trasladarse, dinero, y bueno, sabemos que está difícil la situación. Entonces hacemos en 17 sedes las entregas, esto lo hacemos de manera mensual, como te decía, y bueno, con esto ya apoyamos a las familias de manera directa con algunos alimentos de la canasta básica. Esto, ¿por qué? Porque las cifras del Coneval del 2010 marcaban en ese entonces que 27 mil personas en el municipio no tenían acceso a una buena alimentación. Entonces, bueno, a través de ello ya podemos ya apoyar a las familias en la alimentación. A ver, pues bueno, ahorita que tú estás de ahí en todo, me imagino que has necesitado todo, no has necesitado ahí. Así es. ¿Cómo ves que, cómo dejó la antigua administración Boca del Río? Y ahorita pues veo que tienen el plan para tratar de solventar eso. Pero tú, ¿cómo ves Boca del Río? En materia de desarrollo social. Bueno, la verdad súper apoyada. Con los, con el rubro que te comenté del programa y con nosotros que te, los voy a platicar en unos momentos, ya con esto ya sacamos un poquito las familias adelante, ¿no? La verdad nos da mucho gusto. Por ejemplo, en el rubro de vivienda había más de mil viviendas con pisos de tierra en su interior. Esto quiere decir que las familias vivían no de manera digna. Estos años pasados, la administración pasada no hizo mucho en el desarrollo social o nada. Y bueno, a través de este programa, también cifras de la Conerval marcaban que 911 viviendas en el municipio de Boca del Río no contaban con pisos primos en sus casas. El alcalde a través de este programa dijo, bueno, pues vamos a, vamos a beneficiar a todas estas familias con el piso firme. Y hace aproximadamente dos semanas, el alcalde acaba de inaugurar el piso 911. Esto quiere decir que ya cubrimos la cifra del Conerval, que eran 911 viviendas en piso firme en el interior. Pero con el mismo censo, a principios de año nos dimos cuenta que ya no eran 911. Con el paso del tiempo, tenemos ya cesadas 1300 viviendas que no cuentan con pisos de cemento en su interior. Entonces, ahorita se entregó el piso 911 y se van a seguir haciendo las 300 y pico que faltan, que no cuentan con el piso firme en el interior. Se presupuestó 7 millones de pesos para esta acción y ahorita el alcalde lo que hizo es ampliar este presupuesto en materia de piso firme, 2 millones y medio de pesos más para esta acción. Entonces, esto quiere decir que, bueno, que pues está apoyando en materia de salud social a toda la gente que lo necesita y en la luna extraordinaria, ¿no? Vaya, me queda, da cifras a que exactas, me gusta algo que tenga las manos y que sepa lo que está haciendo en lo que se ve. Tú como director de salud social, ¿tienes alguna idea aquí para Boca del Río? ¿Tienes alguna, alguien que ha puesto al alcalde o que se ha llevado a cabo o quiere entrar a cabo? Pues, nos queda mucho por hacer. Seguir manejando el programa de la mejor manera y nosotros, lo más importante para nosotros y para el alcalde, obviamente, para la señora Pati, es la gente. Nuestro trabajo aquí en el desarrollo social es estar pendiente de la gente, escuchar sus necesidades y obviamente atender las mismas, solucionarlas más que se puedan y las que a través de este programa no podamos solucionarlas, cubrir las camas, como dicen, y solucionamos las necesidades de las personas. Otro rubro del programa en materia de salud, tenemos un programa dentro del mismo que se llama Tu Médico. Instalamos 17 consultores médicos, esto en coordinación con el DIF, en donde las familias con la misma tarjeta, las titulares del programa, los beneficiarios, tienen derecho a consultas médicas gratuitas durante la administración del alcalde de Luis Marques. Entonces, había muchas personas en el municipio que no tenían acceso a la salud. Los hospitales aquí, bueno, hay un hospital en Boca del Río, los hospitales en la zona conurbada y en el estado en general, pues no cuentan ni con medicina ni con aspirina. Entonces, ya a través de estos consultorios que están ubicados en diferentes colonias, tenemos la oportunidad en darles a todos los ciudadanos, pues que tengan una consulta médica gratuita y pueden ir todos los familiares que estén incorporados en el programa y aparte de manera ilimitada. Y las medicinas a bajo costo, a 10 pesos. Entonces, es otra acción a través de este programa que, bueno, que apoya de manera directa a todas las familias del municipio. ¿Cómo adquirieron la tarjeta a los boqueños? A través del censo que te comentaba, se hace el estudio socioeconómico, es una impuesta, se va a visitar físicamente a las casas, por ejemplo, a principios de año se visitó cada una de las casas del municipio de Boca del Río. Pero obviamente no encontramos a todas las familias. Cuando hicimos el recorrido, pues algunas no las encontramos. Se permitió que vinieran las personas aquí a la dirección y ya posteriormente nosotros recibíamos documentación aquí y después íbamos a checar a las casas físicamente si en verdad necesitaban del programa. Se captura la información y luego alrededor de 3, 4 días se cita para tomarse la fotografía y las personas ya salen con su credencial en mano y su apoyo alimentario. O sea, llevamos un control exacto. Llevamos un control exacto. Lo que quería el alcalde es tener un programa social que nos quisiera directamente a la gente que se focalizara los apoyos a las personas que realmente lo necesitan y que se evitara la duplicidad de entrega de apoyo. Es muy complicado manejar un programa social si no llevas un orden. Normalmente si entregas apoyos es difícil evitar la duplicidad porque algunas de las personas te quieren sorprender. No, no ha venido yo con mi apoyo y se llevan doble. ¿Y qué pasa si se llevan doble? Pues una persona que realmente lo necesita se queda sin recibir. Como antiguamente es así. Como antiguamente es así. Entonces lo que nos permite este programa es focalizar a las personas que lo necesitan, evitar la duplicidad y llevarlo totalmente transparente. Es un programa abierto que no se condiciona. Aquí somos un gobierno en una dirección que se fija en las ideas de la gente y punto. A Regina has caminado a las colonias. A tú como director de desarrollo social has visto más o menos qué es la esencial, Mati, ¿cuál es el punto esencial en la época del entero? ¿Qué es lo que de verdad falta? ¿En esta materia o...? Sí, en la materia tuya de desarrollo social. ¿Qué es lo que de verdad le hace falta más de los pequeños o carece más de los pequeños? Pues de estos grupos, por ejemplo, ahorita con el piso firme, prácticamente todas las personas que carecían, ya se les apoyó. Eso era algo muy importante. Yo creo que es de las partes del programa más importantes, porque normalmente al que le hace falta el piso firme, que tenía piso de tierra en el interior de sus viviendas, pues le hace falta todo lo demás. Eso yo creo que le dimos al clavo, le dio al clavo nuestro presidente municipal y con esto, bueno, ya le cambia la vida a todos los... ¿Por los siete días más de esta cantidad de piso firme? ¿Habéis visto que hayan 911? 911 casas ya transformadas es la verdad y con recursos municipales. Este programa del Estado obviamente es el único con recursos propios y tan completo y también de la República. Es un programa muy completo que sin necesidad de apoyos de gobiernos estatales y federales se ha podido llevar a cabo. Y tenemos otro rubro muy importante que es el rubro de educación, que también a través de esta tarjeta los niños recibieron becas. El alcalde entregó 4 mil becas a niños de primaria y secundaria de escasos recursos, escuelas públicas. Se entregaron 12 mil mochilas, 12 mil paquetes escolares, que consta de útiles escolares, par de camisas. Se entregaron 24 mil camisas. Esto anilla a niños de escuelas públicas primarias del municipio y un par de tenis. Que no sabes qué hit fue eso porque nosotros a la hora de ir a entregarlos personalmente a cada uno de los niños nos dábamos cuenta, y lo sabíamos antes, ¿no? Nos dábamos cuenta de que estaba con sus zapatitos y sus tenis con un agujero en la suela, inclusive nos ponemos con hoyos en los calcetines, o sea, siempre la vida lo necesita. Toda la gente en lo personal, los niños, y bueno, pues, la verdad, nos da mucho gusto poder llevar a cabo todo esto a las personas que más lo necesitan. Entonces, con este programa, básicamente cubrimos todas las necesidades básicas de las familias buqueñas para que sonrían y llegan de una manera más limpia. ¿Y más allá? Porque no creo que hay que regalar tenis. Si no, fue un relajo lo de las tallas. Nos ayudaron mucho las maestras y los directores de las 56 escuelas públicas primarias del municipio, porque imagínate, pues, comprar 12 mil pares de tenis con las tallas adecuadas a cada uno de los niños, luego entregarlos. Esto lo hicimos en coordinación con la directora de educación, la licenciada Sierra, que la verdad, excelente trabajo también, porque la repartición de todos estos artículos, pues, la verdad, fue muy laboriosa. Ya, para terminar con el rumbo de tu trabajo ahorita que... ¿Tú cómo vas a Boca del Río o terminando en la administración del río? Pues, fue un Boca del Río con mucha proyección. Prácticamente los tres años anteriores estuvo parado en cualquier tema que platiquemos. Y bueno, ahorita vienen cosas muy importantes. A partir de que llegó la licenciada Miguel Ángel Lunes, a partir del 1º de enero, ya empezó a caminar en todos los temas. Y vienen muchas cosas buenas. En desarrollo social empezamos a trabajar desde el 1º día, así como en todas las direcciones. Y bueno, cada uno de nosotros directores, pues, está echándole mayores ganas para que todo camine de la mejor manera.